El arte de contar historias es una pasión que se transmite a través de imágenes, sonidos y palabras, conectando como una red a miles de personas en todo el mundo. Este es un lugar para esas mentes locas por contar, crear o consumir esas historias. Bienvenidos a Entre Tulipanes, punto de encuentro entre historias que alguna vez me contaron, leí, o escucharte.